Estamos haciendo una supervisión de todo lo que es la obra y la intervención que se está haciendo acá en el canal Guapilo. Ustedes pueden ver, ya se ha avanzado una gran parte de lo que es el cerramiento, la acera, después viene la ciclovía, de ahí viene ya la intervención adentro con otros elementos que son importantes para poder darle una buena condición a este espacio, más de 30 hectáreas, que esto era un basural, esto estaba totalmente abandonado, lo hemos recuperado, hace ya más de 8 meses que hemos estado limpiando la laguna, mire esa laguna espectacular, y van a mirar también todo lo que es el proyecto, cómo va a quedar esto, va a ser uno de los mejores parques de Santa Cruz, un parque urbano, un parque acuático, un mirador, va a haber ciclovía, pista de trote, va a poder la gente también por aquí disfrutar con su familia, va a haber buena iluminación, entonces, gran proyecto para Santa Cruz, y enseguida van a conocer allá adentro también, gracias. Gracias.